¿Cómo le gusta el pollo? Vienen de Guerrero y de Michoacán No se quede nadie, vamos todos ya Porque don Roberto preparado está Con su pollo fino para saborear Porque don Roberto preparado está Con su pollo fino para saborear ¿Y cómo le gusta? ¡Canta, pollito, canta! Y la cabeza te la comes tú, ¿eh? Yo quiero Las patitas Bueno, pues O la rabadella O las plumas Hay un pollo fino aquí en Anaheim Hay un pollo fino para saborear Con su frijolito y su tomatillo Que a toda la gente lo quiere probar Viene mucha gente que quiere comer Este pollo fino de aquí de Anaheim Viene de Guerrero y de Michoacán No se quede nadie, vamos todos ya Porque don Roberto preparado está Con su pollo fino para saborear Porque don Roberto preparado está Con su pollo fino para saborear Oye Alberto Malacón Oye Alberto Malacón Como te gusta El pollo Por nutritivo sea Oye pollito El pollito de Anaheim Oye pollito El pollito de Anaheim Oye 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 pollito de Anaheim ¡Ay!